Acudieron desde tempranas horas de este viernes a las paradas de transporte aquí de la capital con el propósito de viajar a sus respectivos pueblos para pasar este fin de semana largo. Sin embargo, en algunos sectores capitalinos, otros no saldrán de la ciudad, como es mi caso. Pues que estaré mañana con ustedes al mediodía, el domingo también al mediodía, el lunes para nosotros, la gente que trabajamos en los medios, no hay día de fiesta. Mira, es pisao que estamos, pero hay otros que no irán a playa para cuidarse del COVID-19. Ya mi mina ya no se amplía. Algunos de los destinos que serán frecuentados por los ciudadanos son Azua, Baragona, Neiva y Elías Piña, ubicados al sur del país. En la parada de pintura se encontraba el viajero José Francisco Montero, quien optó por trasladarse al municipio El Cercado, en San Juan, para visitar a su padre y de paso disfrutar de algunos aperitivos que preparará su familia. Había José para allá, mi papá que tiene ya 90 años, y voy para allá, pasamos este fin de semana con él, a comer chenchen con carne de chivo para allá. Chaferes de la referida terminal de autobuses indicaron que el flujo de personas que van al interior del país este año ha disminuido considerablemente, producto de los estragos del COVID-19. Pero ha sido muy corto, porque los tapones en la calle cada día más se tremecen, y cada día la gente anda desesperado, porque la gente no tiene dinero para moverse a la calle. En cambio, otras personas que se dedican al comercio de piezas de vestir se trasladaron desde muy temprano a la ciudad de Santo Domingo para adquirir sus artículos y ya llegada la noche, retornar a su pueblo de orígenes. Estoy buscando productos, ropa para vendérselo a mi gente allá a buen precio. Pantalones, poloche, bermuda, gorra, tenis. En el sector de Herrera y Villaconsuelo, muchos residentes se quedarán en casa. No vamos a ir al exterior, vamos a ir en la casa tranquilos, compartiendo con la familia, y el martes trabajar de nuevo. Porque ya ahora mismo con esta pandemia uno no puede estar, como te digo, andando mucho. Este es mi negocio aquí propio, y yo sé que lo atiendo en mi casa siempre. Al cambiarse para este lunes, 9 de noviembre, el día de la Constitución, las autoridades informaron que el toque de queda iniciará a las 7 de la noche, en medida que será respetada por los ciudadanos consultados. Jack Miminaya, CDN